Se va a realizar un seminario con dos profesores que vienen de Viedma, que son capacitadores que están recorriendo toda la provincia, aún en los parajes más desolados, también ahí llevando su arte y todo esto que tiene que ver con el tango para lo que es la práctica de la danza. Y bueno, ellos son Luis León y Jimena Artiles. Vienen por un programa especial de cultura que llevan el tango a cada lugarcito de la provincia y en esta ocasión también con la colaboración de la Casa de la Cultura aquí de Bolsón. Pudimos traerlos y bueno, se van a presentar mañana sábado en la escuela 2.70 a las 16 horas empieza el seminario. Esto va a ser sábado y domingo. De 16 hasta las 20.30 es un seminario intensivo y la última hora, esa parte está enfocada hacia los profesores, la capacitación. Y luego a la noche, bueno, lo va a anunciar acá Pedro, de qué se trata también. Bien, Pedro, ¿cómo es para mañana entonces? Sí, mirá, vamos a aclarar que arranca las 16 horas para niveles que son de principiantes a intermedios. De 16 a 18 horas. 18.30 horas a 20.30 es para ya avanzados o profesores de acá, de la comarca, ¿no? Que quieran tomar ese seminario. Y bueno, y después a la noche arranca a las 22 horas lo que es la milonga, ¿no? Bueno, que es el espacio para bailar, para, bueno, distenderse un poco, disfrutar de la música, del baile. Bien, ¿se repite también para el día domingo? El día domingo se repiten los mismos horarios del seminario. O sea, no hay milonga a la noche, pero bueno, seguramente algo surgirá, que bueno, seguramente vamos a bailar, sí, algo más espontáneo. Exactamente. ¿Cómo hace la gente para anotarse, para inscribirse? Tiene que ir directamente, ¿cómo va a ser? Sí, mira, por Facebook está una página, un evento, mejor dicho, que es Seminario de Tango, con Tango Milonga al Bolsón, que busquen. Ahí seguramente van a encontrar todos los datos y también se pueden comunicar. También se pueden comunicar con ADEAN, que el celular... ¿Quieren pasar algún teléfono? Sí, 154-90-45-99. Un detalle muy importante del seminario, no tiene costo, tampoco se pasa la gorra, es gratuito para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!